Que ni siquiera me pidieron permiso para hacer el libro ¿Y no demanda? ¿Para qué? Si la gente tiene hambre, que coma Los hombres no me escogieron a mí, no dije esta, no, yo escogí mis hombres, por eso he sido tan feliz Voy a tener un hijo, que bruta, lo que me faltaba, tantos años de marquesa y no saber mover el abanico ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buena güero, María Para todos, donde estoy yo está la suerte Así es No sabemos la verdad de nada Nos ven la cara de... Pero cuidado La cara de... Se compone con el tiempo ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Ya no hay marques! ¡Estále sentada, que también le duele! ¡Mátale, chica! Yo digo una cosa, mira Si tú quieres dejar a un hombre, investigalo Pero si no lo quieres dejar No le busques porque vas a encontrar No, 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 no basta con salir a la televisión Ya estamos, ya llegamos, ya estamos saliendo ¿Qué vamos a salir si por donde quiera que vas, en las calles, ves la tristeza y la mugre? ¿Sabe una cosa? Sí Muchas Me parece un poco difícil el hablar de mí El hablar de mí es muy severo Porque soy mucho mejor de lo que parezco ¿Usted sabe que este animal era como mi padre? Pues le doy mi pésame Porque ahora se quedó huérfano de padre Y de madre ¿Y mamá por qué? Porque nunca la tuvo Nunca he querido a nadie como me quiero yo A mí misma Entonces nadie me ha podido hacer mis hijos Si usted supiera cómo me aburre hablar de mí Pero supongo que a nosotros no nos aburre Claro que le voy a decir que es mucho más divertido hablar bien de mí que mal de los demás Eso desde luego Pero además creo que tiene una gran obsesión por el dinero Por sus signos ¿Sus signos zodiacales? No, sus signos externos ¿Sus signos exteriores? De esmeraldas De tantas alhajas Esa es una manifestación de un... Es el respeto que yo le tengo al público Al público le gusta verme con las cosas que yo traigo de París El público le gusta verme arreglada ¿Cómo quiere que venga aquí guarachuda, aquí al programa? Me pongo lo mejor que puedo con usted también Ahora que estoy sumado, usted en la tintorería no es mi culpa A mí me han dicho Hace mucho tiempo y no sé quién Que la belleza está en la planta de los pies Ah, caray Sí, porque una bonitilla sentada Pega, ¿verdad? Pero nomás se levanta, camina como chencha Ya no A fuerza de tus chicoleos y sinvergüenzadas No nos dejas vender a las demás ¿Y ustedes por qué no hacen lo mismo? ¿No será porque no tienen con qué? A vestirse, alguna cosilla que... No, yo, 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 no Yo no estoy dando con... Yo no doy consejos a nadie Porque todo el mundo se sabe equivocar solo ¿Siempre has visto...? A los hombres se les da carpetazo también ¿Ah, sí? Sí, al pasado se les da carpetazo A mí como no me gusta vivir en el pasado Me gusta el presente, me gusta vivir Me gusta lo que estoy viviendo Me programo para muy corto tiempo Porque no para grande, grande tiempo, ¿no? Hay que pensar más adelante En el porvenir ¿No es un poco cruel esto? Pues es que la crueldad me gusta a veces ¿Ah, sí? Sí, sí La vida sin ti no vale nada Pero la vida contigo vale menos Si me dejas hoy capa de todo Tú ya serás la culpa de mi muerte Me amenazas con suicidio Como si yo fuera la causa de tu debilidad Ningún hombre se mata por una mujer Se matan por cobardes Porque el hombre es infiel por naturaleza, es verdad Bueno, y la mujer también Señora, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente, señora? Muy bien Se ve muy bien, señora, muy guapa Muy bien, gracias, como siempre Señora, una de las mujeres más bellas del mundo Considerada a la edad que tiene, señora Se ve hermosísima ¿Por qué la edad que tengo? ¿A usted qué le importa? Se ve guapísima, señora, gracias ¿Se debe su afición por los ofidios? Bueno, digamos Hay gente que le tiene miedo y que hace caput Mucho más afición por los diamantes que por los ofidios Porque tampoco me voy a colgar un pitón de verdad encima De ninguna manera De lo único que soy, de muy mal humor Porque nuestro presidente Se está poniendo de rodillas delante de un naco Arrogante, payaso y horrible Nadie va a respetar al presidente de la república Después de que se pone de rodillas Casi con las lágrimas en los ojos Delante de este payaso Bueno, yo la veo muy guapa Y platíqueme ahora sí De esta exposición Que es a lo que venimos hoy Bueno, pues déjeme que la ve Y tú Buenas mañas si tienes Pero pa' hembra contra mí te falta Piruja de asentado Que no supera Y que se tira al suelo a llorar Y a patalear Yo no A mí esas cosas no me dicen Ni puedo No olvidas No olvido Pero, pero Pero puedes manejarlo Puedes controlarlo Pero manejo Porque me he dado cuenta De que hay cosas Que no tienen Que no puedes Que no tienen remedio Cuando la fría viene Y te lleva a la gente Que tú quieres Ya no hay Era aquí sola Nerviosa Esperando Pensé que Ha terminado No estoy nerviosa Ni espero a nadie En cambio No sé lo que usted espera Para hacerme el favor De retirarse Yo de una manera en general Yo no critico Ni a las lesbianas Ni a los homosexuales Ni nada Lo que hacen las gentes De la cintura para abajo Pues son sus historias No las miren No entiendo tu aversión A las flores, Malva Son un mal negocio Duran un día Y hay que agradecerlas un mes Pelear por un hombre, no Ajá Ni llorar por un hombre Pelear por trabajo, sí Yo por trabajo, sí A mí mi trabajo Me ha gustado mucho Y me Yo me He luchado mucho Luché mucho por mí Por mis películas Por hacer un buen trabajo Cuando tuve éxito Para darles a mis mexicanos Siempre A eso sí he luchado Pero luchar por un hombre Hay tanto Yo me voy a dejar Mi placer Siente Para darles a mis mexicanos De eso sílande Uite